Vivo, el amor la guardo adivino Cuando loco hay una idea Y me hace el cuento de un religio Vivo, el amor la guardo adivino Que ya no puedo cober y no puedo dormir Así que no sé cuando soy vivo Vivo, el amor la guardo adivino Vivo, el amor la guardo adivino Vivo, el amor la guardo adivino Y ahora yo vivo así Enamorado de ti A lo adivino Besando y haciendo cosas Ven y yo mismo me entrego Y ahora yo vivo así Enamorado de ti A lo adivino A lo mejor tú te has dado cuenta no me quieras Por la forma en que te digo Vivo, el amor la guardo adivino Y si yo paso y la oigo nombrar Te digo, te digo que me derrito Vivo, el amor la guardo adivino A lo adivino Enamorado, enamorado Así yo vivo A lo adivino Con el amor la guardo adivino Con el amor que me quema y me desespera Mira, y no me dejes atentir Enamorado, enamorado Así yo vivo A lo adivino Y yo le dije, te amo y te adoro mamita Y ella me dijo que presioné Te lo voy a ver conmita Enamorado, enamorado Así yo vivo A lo adivino Cuando lo estoy sin ideas Despintado y sin sentido Enamorado, enamorado Así yo vivo A lo adivino Yo te lo digo Tentando A decirte lo no me atrevido Enamorado, enamorado Así yo vivo A lo adivino Música Vivo Enamorado, enamorado A lo adivino Me paso el día pensando en ella Yo voy a morir Y si yo sigo Vivo El amor a lo adivino Te amo 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 Muchachos de mi vida Vivo El amor a lo adivino Recorri ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Eso!